Tras la condena a una mujer por el delito de contrabando y adulteración de licores, el secretario de Hacienda del Departamento, Primo Pérez, reconoció el trabajo de la justicia y dijo que se están adelantando otros procesos para evitar tragedias en estas festividades de Navidad, fin de año y carnavales. Acabamos de judicializar, el juzgado Quinto acaba de notificarnos que una persona, una señora Gilma Gómez, ha sido condenada por 61 meses, 5 años prácticamente de cárcel y además de eso, cerca de 100 millones de pesos se multa. Eso es lo que nos quiere decir, es que ya estamos totalmente articulados, desde el proceso de seguimiento, desde inteligencia, desde con fiscalía, con las órdenes de allanamiento, con las investigaciones y ya cumplimos el ciclo completo. Esta es la segunda persona que logramos judicializar y vamos por más. Yo estoy seguro que de aquí a corto tiempo daremos más golpes y sobre todo los casos que ya tenemos en los juzgados, saldrán a flote, porque este caso en especial fue un golpe que dimos en el mes de septiembre y ya lo tenemos en la cárcel. Así de ágil estamos, vamos por los peces gordos. El funcionario fue más categórico y dijo que si es el caso, habrá expropiación de los bienes de estas personas, pues consideró. Hemos logrado organizar una inspección tienda a tienda y donde haya licor adulterado de contrabando, hacemos todo el seguimiento. Aquí el que comete una falta, el que comete un delito, tiene que atenerse a las consecuencias. Por esa razón hemos fortalecido nuestro equipo jurídico y tengo una asesoría muy importante que nos la está dando la Federación Nacional de Departamentos para cruzar otra serie de delitos, en especial lo que es concierto para delinquir y lavado de activos, porque los dineros que se logran de esta actividad no reportan impuestos, lo que significa que son dineros ilegales. Gracias. 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 Gracias.